El perfeccionismo, el perfeccionismo quizás es uno de los principales problemas en este planeta, te lo prometo, sobre todo en los negocios, y seguramente tú estás siendo perfeccionista. Somos perfeccionistas, yo soy perfeccionista, te lo digo, pero tenemos que dominar el perfeccionismo. Fíjate una cosa, cuando tú quieres montar tu propio negocio, cuando tú quieres tener una actividad profesional que tenga éxito, que funcione, tienes que abandonar completamente el perfeccionismo. Es importante hacer cosas bien hechas, genial, sí, pero vamos a usar una nueva regla, te propongo una nueva regla que va a transformar absolutamente los resultados de tu negocio. Ser perfeccionista es querer el 100% de funcionamiento, de llegar a lo máximo perfecto. Si tú quieres tener un negocio perfecto, un negocio digital perfecto, pues ¿qué quieres? Una web súper bonita, quieres las redes sociales, no sé qué, un montón de cosas que queden muy bien, y cuando eso esté perfecto, te sentirás bien, te sentirás cómodo, ahí, oh, qué bien, qué bien lo he hecho. Pero eso no va a dar resultados en tu negocio. Piensa una cosa, un negocio no es algo para que sea muy bonito. Está bien, aporta quizás un cierto valor que sea muy bonito, pero esta no es la función última de un negocio. Un negocio se dedica a transformar a personas, se dedica a transformar a empresas, a conseguir resultados. Un negocio se dedica o bien a resolver problemas de otras personas, de la sociedad, lo que sea, o bien a conseguir que otras personas consigan sus deseos. Y también hay otro tercer modelo, que es más el de los artistas, algunas empresas, o músicos, etc., que es como inspirar. Estas son las tres cosas que hace un negocio. A solucionar problemas, conseguir, ayudarte a conseguir cosas que deseas, o inspirarte. Inspirarte puede ser desde hacer reír, entretener, etc., esa sería una tercera vía. Pero la mayoría de negocios, la mayoría se dedican a solucionar problemas. Algunos menos se dedican a conseguir deseos y algunos, muchísimo menos, a inspirar. Pero estas son las tres vías. Entonces, el perfeccionismo debería estar en ese punto, en conseguir esos resultados. Ahí sí que está bien, que seas muy exigente para generar la mejor manera de generar esa transformación. Pero el perfeccionismo en una web, el perfeccionismo en una red social, el perfeccionismo en la calidad de tus vídeos, cualquier cosa de estas, no es donde tienes que invertir tu energía. Y la regla que te propongo es la regla del 80%. Fíjate una cosa. Cuando una cosa está hecha al 100%, esto casi es imposible, siempre se puede mejorar. Digamos, al 98%, has dedicado quizás, pues imagínate, un tiempo para conseguir el 80%, pero muchísimo más tiempo para llegar del 80% al 85%, muchísimo más del 85% al 90%, del 90% al 95%, del 95% al 96%, todo ese tramo, como más vas buscando el perfeccionismo, más tiempo tardas para ese 1% más, para ese 5% más. Y en cambio, ese 80% lo has hecho de forma rápida. Entonces, la manera de dejar atrás el perfeccionismo es pensar, voy a hacer el 80% de esta tarea, solo el 80%. Cuando la tenga hecha, este 80%, vuelvo a analizar cuál es mi prioridad. Quizás es en otro lado, pero no voy a hacerlo al 100%, voy a hacer la mayoría, porque ese 80% da la mayoría de resultados y pasar del 80% al 90%, esa diferencia cambia muy poquito. La diferencia está en ese primer 80%, en entrar en acción. Si tú quieres, por ejemplo, tener un negocio online, quieres tener una web, un canal de comunicación, un producto, si quieres que todo esté al 100%, no vas a lanzar nunca, no vas a salir, no vas a tener página web, porque nunca estará suficientemente bien, no la vas a publicar. Entonces, céntrate en una web que esté el 80% bien, en un vídeo, la calidad que esté el 80% bien, etc. Y otra manera de trabajar el perfeccionismo es entendiendo, de verdad, que no tienes que estar mirando lo que hacen los demás, no tienes que estar mirando cuál es la metodología mejor en el mercado para hacer una cosa. Lo que tienes que mirar es cómo hacerlo adaptado a ti, a cómo tú eres. A ti te gusta comunicar en vídeo, genial, pues haces vídeos. ¿Te gusta más comunicar en audios? Pues puedes hacer podcast. Busca cómo adaptar como tú eres a lo que haces. Por ejemplo, a mí no soy una persona de cosas muy, muy regulares. A mí no me gusta estar cada día haciendo lo mismo, no me gusta una vez a la semana repetir la acción. Hay semanas que tengo más ganas de hacer unas acciones, otras otras. Hay semanas que estoy más descansando, otras que estoy viajando. No me gusta esa regularidad. Entonces, ¿cómo me organizo, por ejemplo, para que en la escuela, en este canal de YouTube que tenemos, o en los diferentes canales donde publicamos, estamos preparando un podcast ahora, artículos, etcétera, ¿cómo me organizo para que de forma regular ahí hayan contenidos de valor? Pues lo que me organizo es que lo hacemos todo de golpe. En un par de días grabamos contenido para varios meses y eso permite adaptarse a mi manera de ser. A mí me sale mejor, es más natural enfocarme durante dos días en una tarea al máximo y no hacer nada más, tener el máximo de foco en esa tarea y poder después saber que tengo cubierto cierto tiempo. O, por ejemplo, ¿cómo consigo mandar e-mails regulares? Pues tengo personas en el equipo que me ayudan, que me hacen, o bien me escriben una parte del e-mail, o bien cogen una parte de vídeo y la transcriben, etcétera, pero no depende directamente de mí, porque una de mis fortalezas no es esa cosa pum, 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 muy regular. Pero tú igual eres otra persona, tú quizás es una persona súper regular, súper metódica y es tu mayor fortaleza la regularidad, pues igual entonces puedes hacer una cosa cada día, a las seis de la tarde puedes hacer un Facebook Live, si esa es tu habilidad. Pero no intentes hacer cosas que no están en tu ADN, en tu manera de ser. Esta para mí es una clave súper importante. De hecho, cuando hay personas que en sesiones de estrategia me preguntan, oye, Miquel, ¿cómo puedo hacer para crecer mi negocio? No hay una respuesta estándar. La respuesta está dependiendo de cada persona. Cada persona es diferente y tienes que mirar en el interior. Tienes que mirar en el interior. Si estás mirando cómo lo hacen los demás, estás buscando perfeccionismo en la acción externa, ahí no están. O sea, lo que es perfecto es algo simple que se adapte a ti. Esa es la perfección. Ir a la regla del 80%. Porque al final, si quieres tener resultados, tienes que tener una acción masiva. Quizás una acción masiva imperfecta. Empezar a hacer con mucha fortaleza ciertas acciones. Pero esas acciones tienen que estar adaptadas a ti. Tienes que hacerlas de forma inmediata, cuanto antes mejor, y siguiendo esta regla del 80%. Te propongo que aquí en los comentarios me digas en qué cosas te estás encallando. ¿Cuáles son esas cosas que en tu vida te encallan? ¿Dónde estás poniendo ese perfeccionismo? ¿Estás quizás ahí en Instagram intentando hacer unas fotos súper bonitas que se te vean súper bien? ¿Estás concentrado quizás en crear una página web y no te atreves a lanzar tu negocio hasta que no tengas una página web súper súper bien? ¿O sientes que no puedes grabar vídeos porque no tienes aún controlado todas las prestaciones que tiene tu cámara? Estas cosas simplemente bloquean. Lo que te invito es que hagas algo muy muy simple, muy muy adaptado a ti, que entres en acción cuanto antes y que esa acción la intentes hacer a nivel masivo. Y recuerda, en un negocio, si tienes que ser perfeccionista, si tienes que centrarte en una cosa, en solo una cosa e intentarla hacer muy bien, tiene que ser en el corazón de tu negocio, que es la transformación que genera a los clientes. Es así. Ahí es donde yo sí que personalmente pienso que hay que ser extremadamente exigente, que hay que intentar ahí concentrarse y no es un tema de perfeccionismo, es un tema de foco, de entender que esa parte es súper clave en un negocio porque con eso es como vamos a juzgar un negocio, con su producto. ¿Es un buen producto o no es un buen producto? Porque en marketing, mucho marketing, las empresas hacen mucho marketing, pero no es ese el punto central, el punto diferenciador. Si tú te diferencias solo por el marketing, pero tu producto es malo, eso hoy en día se sabe, hoy en día se ve. Si tú ves un hotel que hace muchísimo marketing, pero luego los comentarios que hay en TripAdvisor son muy malos, pues vas a mirar en TripAdvisor, la gente no va a ir, eso no funciona. Nada más, déjanos un comentario, déjame un comentario explicando exactamente dónde te está frenando el perfeccionismo y ya sabes, pon me gusta si te ha gustado este vídeo y así en otros trataremos de nuevo este tema. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias.